Bueno, vengo de Córdoba, de ver el arsenal que se secuestró en Córdoba con una cantidad impresionante de explosivos de todo tipo, realmente una cantidad de material para hacer todo tipo de bombas, muy muy impresionante. Había sido una vieja fábrica de la Fuerza Aérea, luego pasó a ser una fábrica privada y era uno de los 52 allanamientos que se hicieron. Se encontraron arsenales enormes de armas en Río Negro, en Bahía Blanca, en manos de un odontólogo conocido del lugar. También está detenido el jefe de la organización y dos brasileros y un argentino en Florida, en Miami, porque esta es una operación que se hizo con Homeland Security, que también estuvo acá el fiscal del departamento de Florida y uno de los jefes de Homeland Security, vinieron acá a la Argentina para generar el allanamiento en simultáneo. Este era un sistema de triangulación de piezas de armas, de municiones y de todo tipo de explosivos que salían de Estados Unidos, que pasaban por Alemania, España, en España se blanqueaban, iban para Holanda y de ahí para la Argentina. Lo que se observa, por lo menos lo que estuvimos obteniendo por diferentes fuentes de información, que había por lo menos tres caminos, supimos que llegaban armas desarmadas desde los Estados Unidos, que fue eso lo que también alertó Homeland Security, municiones que venían desde Europa también, también blanqueadas, como usted decía, desde Alemania, y también armas que habían quedado en desuso aquí en Argentina y que también se vendían, pero habían tenido su origen aquí en Argentina. ¿Eran esas tres patas? ¿Había más? Exactamente. El otro país que falta, donde también hay encomiendas que llegaban, es Holanda. Digamos, el circuito europeo era Alemania, España y Holanda, el circuito en Estados Unidos había dos brasileros y un argentino que también fueron detenidos, el que estaba en Alemania también argentino. Todos ellos formaban una organización que traían el material aquí, acá tenían una red que estaba en la provincia de Santiago del Estero, en Córdoba, como recién vengo de ese arsenal impresionante, en Martínez, donde está el jefe de toda la banda, en Bahía Blanca y en Río Negro, y toda esta organización hacía el armado de armas y explosivos, y vía Pedro Juan Caballero, lugar que estuvimos hace muy poco con el presidente de Paraguay, fue, iban para, fundamentalmente para Brasil, pero también creemos que en la documentación que hoy se obtuvo, es decir, una cantidad impresionante de computadoras, teléfonos y demás, podemos encontrar alguna otra ruta, porque hay material que puede haber sido utilizado por organizaciones narcocriminales, pero también hay material que puede ser utilizado por otro tipo de organizaciones, más complejas inclusive. El camino son estos que están observando ustedes, las rutas, supongo que van a poder establecerlas también con ese material. ¿Hace cuánto tiempo que operaba esta banda? Bueno, esto comenzó con un operativo donde tuvimos un secuestro de unas 300 armas, que el año pasado, en noviembre, hizo también la Gendarmería Nacional Argentina, y ahí se vio que, en realidad, muchas de esas armas eran de tipo de coleccionistas, pero por la cantidad de partes de armas que se encontraron, se abrió una causa en paralelo con el doctor Pablo Iadarola, que recién vi que estaba hablando en TN también, y se armó una causa en paralelo, como para no advertirle a todas estas personas que estaban siendo investigadas. Estas eran las que no solamente tenían armas de colección, que hoy se encontraron algunas también, sino que tenían este armado de contrabando de armas. Así que nosotros creemos que... Bueno, la investigación anterior había tenido unos ocho meses, y esta investigación tuvo ocho meses. Así que pensamos que es una organización que puede haber tenido, sí, un trabajo de hace un tiempo, porque la fábrica que fuimos hoy... Eso le iba a preguntar, Burry, perdón que la interrumpa. En Córdoba. Sí. Nico Muñaz, que hizo hoy. Sí. Esa fábrica... Hola, Nico. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Que en una fábrica, antes de la Fuerza Aérea, y neto que ahora está custodiada por la Fuerza Aérea, tenía, encontraron misiles antiaéreos. Usted dijo que podía... Esa... Sí. Sí, esa fábrica no estaba custodiada por la Fuerza Aérea. No, a partir de ahora, digo, a partir de hoy. No, a partir de hoy, sí, es un predio que había sido, que estaba en litigio judicial, la Fuerza Aérea lo estaba pidiendo, por eso inclusive fuimos hoy con el Ministro Awad para allá. La Fuerza Aérea es una empresa que en el 2010 dejó de fabricar armas, era una empresa privada de nombre Tala, pero sus dueños, que hoy están presos, tanto el padre como el hijo, comenzaron a querer vender partes de estas armas y municiones, y sí, ahí hay todo tipo de misiles, material explosivo, un material realmente impresionante, impresionante que se encontró. O sea, claro, usted recién dijo que esto fue, era comprado por bandas del narcotráfico y dijo organizaciones más sofisticadas. ¿Puede ser que haya también estados, gobiernos que hayan comprado estas armas? Porque misiles antiaéreos es bastante impresionante. Bueno, eso en este momento no lo tenemos todavía, es parte de esta investigación, pero la desviación del material que se encontró en esta fábrica, en esta ex fábrica, puede haber ido, digamos, la hipótesis es que es difícil que un grupo de narcotráfico pueda utilizar un arma de este tipo que se despide de un avión. Entonces es posible que haya ido a otro tipo de organizaciones. Eso es un tema que ahora va a haber que investigar, a ver qué tipo de desviación y hacia dónde fue el material que estaba en esta fábrica, ex fábrica de Córdoba. Ahora, ¿esto puesto en la calle arma un ejército? Sí, sí, esto es un ejército, por eso, digamos, además de... Creo que hoy la Argentina, y creo que nuestro presidente tiene que estar orgulloso en ese sentido, porque hoy la Argentina no solamente colaboró con la seguridad de nuestro país, sino también con la seguridad de Paraguay y de Brasil. Porque el principal comprador de estas armas son el llamado PSC, Primer Comando Capital y Comando Vermelio. ¿Puede explicar qué es el Comando Capital y el Comando Vermelio? El Primer Comando Capital y el Comando Vermelio son bandas de narcotraficantes y de ladrones que tienen prácticamente tomadas las principales favelas de Río de Janeiro, tienen mucha actividad en el norte de Brasil, tienen copado el norte de Paraguay y muchas cárceles en Paraguay. Son organizaciones criminales y narco-criminales, porque también asaltan bancos, hacen otro tipo de actividades y siempre usan armamento muy pesado, que acá en la Argentina se ve pocas veces, es decir, por lo menos desde que yo soy ministra lo vi una vez en un asalto a un auto donde hubo un auto blindado que llevaba plata, donde tenían este tipo de armamento pesado. Ametralladoras, semiautomáticas, es decir, armas de muy alto calibre que son utilizadas por estos grupos criminales y narco-criminales de Brasil y también en la zona de Pedro Juan Caballero. Así que hoy, digamos, esto también es un aporte a bajar la violencia en otros países, porque esto iba hacia, de acuerdo a la investigación y a toda la tarea que ha realizado la gendarmería, la AFI, la AFIP, el ANMAC, que es decir, acá han trabajado muchos organismos argentinos y Homeland Security, pudimos hacer la trazabilidad y hacia dónde iban estas armas, así que también nos vamos a comunicar con el ministro Moro para comentarle esta novedad que creo que es importante, y también con el ministro de Paraguay. Gracias. 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 Gracias.